El pensamiento Yo siempre entiendo que sucede conmigo Sandeándome voy hasta que caigo Terriblemente borracho Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempo Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Pueda ser como tú Como tú Como tú Como tú Y prefiero explotar de tanto alcohol Con tu jarabe de flor venenosa Y vender a una madre por otra copa Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempo Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Pueda ser como tú Como tú Como tú Como tú Uh, 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 uh Tan solo déjame estar un momento a solas Tan solo déjame en paz Este intervalo de tiempo Que siempre he estado perdiendo Quizás en este precioso momento Pueda ser como tú 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 Como tú